Regresamos al agua con Camila Olaya desde el encuentro por la vida campesina y mercado agroecológico, un espacio para visibilizar el desarrollo que se viene adelantando en el Valle del Cauca. Camila, hola nuevamente, cuéntenos por favor qué historias se ha encontrado en esa zona. Hola, muy buena tarde, una de la tarde, 31 minutos, así es, yo los saludo desde el kilómetro 22, donde se está llevando a cabo el gran mercado campesino. Tengo que contarles que en este espacio alrededor de 30 líderes, emprendedores, productores, caficultores y demás de diferentes regiones del departamento del Valle del Cauca, traen una demostración de los productos que se pueden cosechar y encontrar en nuestro departamento. Pero para hablar un poquito más de la importancia de este espacio y promover el agro, me acompaña Lolita Arias, Lolita es directora ejecutiva de la Fundación Utopia. Lolita, bienvenida a Telepacífico Noticias, cuéntenos un poco la importancia de este espacio, por qué estamos reunidos. Muchas gracias, muchas gracias por estar acá. Hoy estamos celebrando el encuentro por la vida agraria campesina. Desde Utopia Lab, desde la Fundación Utopia Lab, queremos subrayar la importancia de la comunidad que se puede generar a través de las personas que estamos creciendo alimento orgánicamente, agroecológicamente, para cuidar la salud de la comunidad de nuevo. Somos conscientes de que somos dependientes de la tierra, del agua, de las semillas. Por lo tanto, convocamos a este encuentro, donde convocamos a varias personas de la comunidad, de regiones aledañas, vecinos, comunidades indígenas, comunidades afro, para exponer sus productos y poder hacer un intercambio de alimentos, intercambio de semillas, intercambio de conocimientos. Lolita, muchísimas gracias. Y miren, además, productos como el cacao, semillas, plantas medicinales, yogures, entre otros, son los que se pueden encontrar en este espacio. Quiero aprovechar el momento y bienvenida a Telepacífico Noticias. Cuéntenos un poco con qué productos nos encontramos. Con cúrcuma, macadamia. ¿Cómo es el proceso de producción? Bueno, a ver, la cúrcuma es un rizoma, que se siembra a la tierra. Este ya está para cultivar. Aquí, como lo ves, ya con el brotecito, está ya listo para cultivar. Bueno, ya saben, la cúrcuma tiene muchísimas propiedades medicinales. Sí, es un antibiótico natural, es antiinflamatorio. Aquí, este, mi amiga lo prepara en polvo, en aceites, para tecitos también. La macadamia, esta, pues, originalmente es de Australia, pero aquí la están cultivando en el Cauca. Sí, tiene mucha fuente de fibra y de grasas, omegas. Es fantástico también. Muchísimas gracias. Otros espacios también se viven en este encuentro, como semilleros, encuentros entre líderes, intercambio cultural. Pero para hablar un poquito más de eso, también me acompaña, en este momento, uno de los productores de cacao. Bienvenido a Telepacífico Noticias. Cuéntenos un poquito sobre el proceso de producción. Buenas tardes, les habla Jesús Alberto Caicedo. Yo vengo de Reserva Natural Villa Andrea, que está ubicada en el corregimiento del Cabullal, Candelaria Valle. Bueno, yo allá tengo sembrado cacao. Como les decía, es una finca agroecológica y no solamente cacao hay, sino que hay de todo un poquito. Y he aumentado el cacao, el cultivo del cacao. Hago todo el proceso, desde que lo siembro hasta que lo transformo a chocolate de mesa. En estas presentaciones que ustedes pueden ver acá. La producción es totalmente libre de químicos, como ustedes lo pueden ver y como les he explicado. Muchísimas gracias. Y miren, les contaba, alrededor de 30 líderes campesinos, productores, se encuentran en este espacio. Y por eso yo quiero aprovechar uno de los campesinos que hace parte de las comunidades NASA de nuestro departamento. Bienvenido, señor, a Telepacífico Noticias. Cuéntenos un poco sobre la cosecha de estos productos. Bueno, frente a las cosechas, la cosecha de los productos, pues como tenemos diferentes, están a un año, otros a tres meses, otro a, digamos, hablemos de trimestralmente. Y la caña, pues siempre se corta cada seis meses. Ese sería como el tiempo de las cosechas. ¿Alrededor de qué precios podemos encontrar aquí? Bueno, la panela en ese momento estamos entregando a 5 mil pesos, la naranja a 2 mil, la zanahoria a 1.500 y el banano a 7 mil. Muchísimas gracias. Y miren, hasta las 6 de la tarde se llevará a cabo este gran encuentro. Nosotros nos vamos a quedar por aquí, pero regresen ustedes a estudio desde Telepacífico Noticias.